Las personas con estas enfermedades mentales son malinterpretadas y discriminadas ya que su sufrimiento no se ve a simple vista y son más complicadas de lo que parecen. La depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida o frustración interfieren con la vida diaria y pueden llegar a pensamientos suicida. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por sentimientos de miedo, inquietud, tensión e inseguridad. Las personas con trastornos de ansiedad suelen tener pensamientos o preocupaciones intrusivos recurrentes. Pueden evitar ciertas situaciones por preocupación. Estas enfermedades, aunque a veces no son tomadas en serio, son muy comunes y les puede pasar a cualquier persona. Queremos quitarles el estigma y educar sobre el tema.